El Valencia eliminó al Betis en las semifinales de Copa del Rey con marcador de 1-0, 3-2 en el global, y se ha clasificado para la final, en donde se medirá con el Barcelona el próximo 25 de mayo. En la primera mitad, muy igualada, valencianistas y béticos empataron a cero, pero en minuto 56 Rodrigo firmó la anotación a pase de Gameiro. Tras el tanto del delantero hispano-brasileño, el Betis necesitaba dos goles para remontar la eliminatoria, pero no logró acertar en las pocas ocasiones que tuvo. La derrota es dura para los andaluces, que han caído eliminados en una semana de la UEFA Europa League en 16 avos de final ante el Rennes y de la Copa, que este año celebra la final precisamente en el estadio del Betis, el Benito Villamarín. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.